Pues yo elegí este máster en medio presencial porque ya conocía la metodología de esta universidad por haber estado haciendo el grado de nutrición humana y dietética en ella y la verdad que me gustaba mucho la metodología solo tenía dos semanas y dos fines de semana de modo presencial y como también trabajaba pues así podía compaginarlo con el estudio pues la verdad que como estoy trabajando sí que puedo sacar tiempo cuando salgo de trabajo puedo realizar los trabajos ya que es un modo al final que te hace poder organizarte tú a tu modo no tienes que hacer nada en un horario concreto ni así tú tienes un plazo para realizar tus trabajos y pues cuando tenga ratos libres lo vas haciendo pues nosotros tenemos un campus virtual donde podemos gestionar todas las tareas administrativas como cambios de sede o modificaciones de matrícula y después tenemos una hora virtual donde están todas las asignaturas en de una en una y en cada asignatura podemos ver cada temario que se nos ve progresivamente tenemos foros de dudas para hablar con profesores con compañeros y demás y se puede tanto imprimir como estudiar desde la pantalla sobre hallarlo y demás con los profesores hablamos a través de a través de los foros o de los correos y con los compañeros pues también de los foros y a través de grupos que creamos además en este máster como hemos tenido presencialidad sí que es verdad que hemos tenido relación directa con un profesor y con mis compañeros cosa que es bastante de valorar pues para tener también un poco esa presencialidad y conocernos entre todas yo creo que hoy en día ya no influye porque está todo preparado tenemos unos contenidos que luego los llevamos a la práctica en las sesiones presenciales aquí en burgos y hemos hecho de todo hemos hecho desde cocinar hasta entrenar y valorar suplementación deportiva y todo lo de la teoría lo hemos llevado a la práctica pues luego lo más positivo que nos llevamos yo creo todos es básicamente el poder estar aquí dos semanas y dos fines de semana juntos realizando prácticas conocernos y pues saber un poco también la opinión de de todos y que no sea todo a través de una pantalla que como no es mucho tiempo pues al final te lo puedes gestionar tú y también tener contacto con con los profesores que han estado con nosotros en todo momento ayudándonos un montón pues yo sí que recomendaría estudiar en la universidad y saber primera porque aparte de que es un son los estudios online que se pueden llevar fácilmente los temarios no son muy complicados se llevan bien luego se va a aprender más en la práctica y los profesores siempre están pendientes de nosotros en todo momento y nos facilitan todo un montón así que yo sí que lo recomendaría